Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Belcluso27 y espero que se encuentren muy, muy bien. En esta ocasión vamos a hablar referente a la serie de Halo, que ya tuve la oportunidad de ver sus dos episodios. Vamos a ver la tienda semanal y el cambio o el rumbo que puede tomar lo que sería la división de Xbox y en sí la saga de Halo, porque posiblemente puede llegar a otras plataformas. Y vamos a ver los pros y los contras, así que este va a ser un video muy interesante. Quédate hasta el final y, pues bueno, vamos para allá. Vamos a iniciar rápidamente en esta ocasión viendo lo que sería cuánto tiempo falta ya para que termine esta temporada. Y honestamente ya no falta absolutamente nada. Lo pueden ver de esta parte. Ah, mira, aquí está. Faltan solamente 20 días. Significa que en 3 martes, contando este y otros 3, ya estaríamos acabando lo que sería la operación del Spirit of Fire o aumento de daño. Y pues estoy muy feliz, muy contento. Ya se sabe en cuál será para hacer las siguientes operaciones. Pero esta en lo particular me encantó mucho por todo lo que trajo, por el núcleo de armadura, por los cascos y demás. Y justamente eso acompaña la tienda de esta semana, ¿ok? Tenemos aquí lo que sería el Isidor. El Isidor es básicamente el casco que en un pequeño error circo técnico ya está. Justamente aquí tenemos lo que sería el conjunto de Isidor y el casco Isidor, que esto tiene una historia muy curiosa. O sea, si ustedes jugaron Halo Wars 1, que he dicho es uno de los juegos más increíbles que hay, desarrolló por ejemplo el Estudios, se les hará similar las misiones de Arcadia, donde tenemos que ayudar a unos policías para que justamente ayudaran a la evacuación de la ciudad, mientras el Covenant atacaba. Algo así, muy parecido como lo que vimos en el episodio 1 de la segunda temporada de Halo de Paramount+. Entonces, en este caso, el casco se ve muy, muy padre. Es como un casco policial. Me gusta. Inclusive, una parte o un casco muy similar vimos en Halo 3 ODST con la policía de nueva bombaza. Así que me gusta. También, ¿qué te incluye? Te incluye lo que sería, no lo quiero ver en grande, nos incluye como un visor. Aquí es cuando digo, ok, está bien, está bueno, pues. Aquí hay unas sombreras entre partes curiosas. Este, un chaleco muy bonito. Aquí de este lado tenemos como una cartuchera o algo para acceder a cosas rápidas. De este lado, lamento que se traba un poquito. No alcanza a distinguir que es como un amuleto. Y pues bueno, tenemos básicamente dos recubrimientos. Lo que sería para las armas. Este es multinúcleo, o sea, para todos. Y de este lado tenemos justamente para los Spartans. Dos mil créditos. Creo que se me hace un precio bastante caro para todo lo que incluye. Pero, pues, pudo haber sido, pues, muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Vale, Ulrich. En este caso tenemos este casco que también habla referente a Spartans en Halo Reach. Yo también no entendí mucho la descripción. Pero, pues, ante lo que cabe, el casco se ve bastante bien. Yo a estas alturas ya no compraría más cascos. Creo que ya tenemos muchos cascos. Ahorita les voy a enseñar cuántos cascos tengo yo. Pero es que en verdad tengo muchísimos y puedo hacer un montón de cosas interesantes. En este caso, el cuchillo me llama mucho la atención. Ya que se ve como muy militar el asunto. Tenemos cartucheras aquí a los costados. Posteriormente tenemos aquí un pequeño guantelito. No sé cómo llamarlo. Como una cosa en el brazo. Aquí esta la tenemos para los Spartans. Que, honestamente, no me desagrada. Pero sí está muy medio meh. Y seguimos. O sea, sin pena ni gloria. 1800 créditos. Creo que el casco Isidora está mucho mejor. Y si te lo compras, pues ahí presúmelo. Ponlo en el Discord. Y yo lo estaré subiendo en mis redes. O etiquetame en Instagram como Belcrosero27. Y, pues, bueno. Esto del equipo Omega ya lo habíamos visto. Y de este lado también tenemos a lo que... El Sacharias. Y el Vilge. Y el Chipso. Correcto. Entonces, este... Pues, bueno. Todo sigue igual. Todavía tienes una semanita más para tener lo que sería la tienda. Esta parte que están regalando. Este volví del lunar. He visto, amigos, que ya se lo compraron. Que está muy genial. O sea, sí vale la pena los 2200 créditos. Y es como de... Uff. Y tenemos, ya saben, los descuentos de vez en cuando. Aunque he notado que muchas comunidades están quejando. De que hay algunas cosas. Que, ejemplo. El día de hoy costaban 600 créditos. Pero, eh... Regresó a la tienda y ahora costaba 800. Incluyendo el descuento, ¿no? ¿Cuál es el tema? Que muchas de esas cosas nada más era como... Para que solamente tuviera un recubrimiento de armadura. Y solamente era para la... La... Este... La quimera, ¿no? En este caso ya no es así. Hay algunos recubrimientos que se están actualizando. Para que todas las armaduras... O sea, se están pasando de un núcleo. O un mononúcleo, digámoslo así. A multinúcleo, ¿vale? Entonces, es por eso que a veces el costo está un poquito más elevado. Pero no es lo mismo. O sea, te están agregando justamente como estamos viendo aquí. Para todos. Para todas las armaduras que tengas, ¿vale? Entonces, esto pasa con las armaduras. Y pasa con las armas. Así que si de repente ven algún kit que regresa con descuento un poco más caro. Es porque ahora sí lo está agregando para todos los núcleos. Para todas las armaduras. Para todas las armas que tengas disponibles, ¿vale? Entonces, espero haberme explicado bien de esta parte. Y pues, bueno. Toda la tienda sigue igual. Todo está perfecto. No hay ningún cambio. Si completas todos los desafíos, te van a dar lo que sería un recomendamiento. Que es Ciernaga de Arcadia. Se ve bastante bien. Cool. No tengo ningún tema. Esta no es la recompensa que más me interesa. O sea, obviamente voy a jugar para obtenerla. Pero la que más me interesa, en este caso, va a ser la de la siguiente semana. Que es un casco del equipo plata. Ya saben cuál es. Así que, ¿qué les digo? Ahorita mi amigo Cinderful me está invitando a jugar. Pero ando grabando. Así que, amiguito. Ahorita no. Vamos más al ratito. Y pues, bueno. Hasta el momento lo voy a dejar hasta aquí. Ya es todo lo que hay nuevo. Ahora no hay muchas cosas que... ¿Cuál es hablar? Tampoco hay filtraciones. Ahora sí me siento así como que... Raro, ¿no? Pero... Pues, bueno. Pasando de este tema. Bueno. Vamos a empezar a hablar. Lo que serían las actualizaciones... Perdón. Actualizaciones. Referente a la serie de Halo. Temporada 2. Para Monplos. Hasta el momento, mi calificación que tiene es un 8.5 con solamente dos episodios. Yo sé que a lo mejor vas a decir. ¿Cómo que una serie que tanto defiendes tiene un 8.5? O sea, 8.5 es buenísimo. O sea, si tú crees que 8.5 es malo. No. No es malo. O sea, es muy bueno. ¿Vale? Obviamente, como vaya pasando la serie, pues esto puede subir. Esperemos que se suba. Hay algunos temas que honestamente no me agradan. Como un ejemplo, que regresará la niña china con su historia. Y yo pensé que ya había tenido un cierre. O sea, ya había estado con su gente. Ya había reclamado sus tierras. Ya todo estaba nice. O sea, no teníamos por qué regresarla. Quien yo sentí que se iba a tener una historia de nuevo para poder aportar algo nuevo. Era justamente el amigo del jefe del Spartan retirado. O el Spartan pirata, digámoslo así. Y la historia que le iban a dar, yo pensé que iba a tener más peso. Y como la dejaron de que lo habían capturado la ONI, dije, ok, esto va a estar increíble. Se va a tratar de cómo va a escapar. Hasta inclusive el jefe puede verse involucrado con el equipo plata para liberarlo. O sea, algo así. Y no, solamente lo hicieron para darle más peso o introducción a la historia de esta niña. Entonces es como de, ¿es en serio? Pero bueno, miren. Ya no me voy aquí a poner en ese plan. Yo sé que pues no... Las series no... La serie pudo haber sido mejor en esta parte. Hay cosas... Ahora, ya hablé de todo lo malo. Lo malo ya lo dije. O sea, literal. Me tardé dos minutos en decirlo. Ahora va todo, todo, todo lo bueno. La trama que tiene está padre. Los actores que tiene está padre. El nuevo tipo de la ONI. Es que no quiero dar también muchos spoilers. Hay un nuevo tipo de la ONI que está ocupando el lugar de la doctora Halsey. Lo odias. O sea, al principio dices, wow, este tipo hay que tener cuidado. Y de repente ya lo estás odiando. Ya dices, lo voy a golpear. Perfecto. Y posteriormente ya seguimos con esto. Los actores están increíbles. Las escenas de acción que solamente hemos podido ver una. Está brutal. O sea, literal. Sacaron al jefe de los juegos. Y, pum, lo metieron a la serie. O sea, literal. Hace cosas que dices impactantes. Aunque de repente sí puedo notar que la serie, pues, su ritmo no me gusta mucho. Porque, ¿a qué me refiero? O sea, no todo el tiempo puedes estar arriba con acción porque la película se está aburrida. O tampoco no puedes estar muy tranquila porque la película se está aburrida. Tienes que estar haciendo esto, ¿ok? A eso me refiero con ritmo, ¿ok? En este caso me refiero a que las escenas de acción nos subió. Nos dejó hasta acá luego luego. Luego empezó a bajar, 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 a bajar. Y yo de, ¿y cuándo nos vuelves a subir? Entonces, este jueves se estrena el episodio número 3. Entonces, esperemos que vuelva a subir el ritmo. Ver cosas de acción porque sí está muy padre ver lo de la política. Está muy padre ver lo que le sucede a los Spartans. Cómo se manifiestan en su día a día. Cómo el jefe maestro va al mamitas, ¿cómo se puede decir? Al mamitas Rich. Está muy, muy padre ese asunto. O sea, está genial. Pero, este... Necesito más acción. O sea, necesito más trancas. Necesito algo que diga, wow. Entonces, está muy padre. Están repitiendo la misma fórmula. Si no lo recuerdan, se los recuerdo en la primera temporada de la serie de Halo. Básicamente pasó algo así. En el primer episodio. Luego luego acción. Y de repente, pa, pa, pa. Esto explotaba. Élites. El equipo plata. Y un montón de cosas. Ah, otra cosa muy mala. Que se ve que le hicieron con prisa. ¿Por qué? Porque los efectos especiales sí me están ahí debiendo mucho. O sea, sí están medio feitos. Lo voy a dejar pasar. O sea, cada vez que veo un efecto especial así feo, me voy a quitar los lentes. Yo sin lentes no veo. Entonces, justamente lo voy a poder ver a detalle. Y así sería la única forma de que no hubiera los efectos especiales tan feos. ¿Qué se están ocupando? No están al nivel de She-Hulk. Lo aclaro. Pero sí están al nivel como de Quanting Mania. O sea, están feos. Entonces, pues, esto lo podrían haber escondido muy bien con cambios de cámara. Este ejemplo. Hay partes donde los espartas van corriendo. Y si solamente se hubieran enfocado en las piernas para decir, ah, no va, ve qué rápido va. Nada más haces en 3D o haces en efectos las piernas. O si nada más te enfocas en el torso, pues solamente haces desde el torso para arriba y no haces las piernas. ¿Cuál es el tema con esto? De que hacen todos los modelos y hacen todo en 3D. Yo sé que el presupuesto es mayor que tuvieron en la primera temporada, pero a la vez también es más ambicioso el proyecto. Y también tiene que salir más rápido. De esta, a la que estamos viendo, ya pasaron dos años y no me lo puedo creer. Entonces, sí es importante o necesario que se maneje así para tener básicamente esta rapidez en la que está saliendo la serie. No me están encantando los efectos especiales y listo. Ya. Lo tenía que decir y se dijo. Y pues bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia y ya con esto terminemos el video. ¿Vale? Y listo. Y ya por última noticia, pues básicamente el día 16 de febrero, que básicamente son en un par de días, vamos a tener lo que serían noticias en un tipo de show, podcast, con Phil Spencer, Bonnie Rose y otro cabecilla de Microsoft, digo de Xbox, los cuales van a decir qué va a pasar con Xbox, porque muchas personas siguen con que Hi-Fi Rush va a salir en Nintendo Switch, que va a salir tal un videojuego en tal plataforma, que inclusive han dicho que Halo va a estar en Xbox, digo perdón, en PlayStation ni en Nintendo Switch. Y es aquí cuando yo les digo, ok, de primera esto no va a pasar, o sea, sería una equivocación fatal, o sea, siento que el Game Pass está siendo muy muy bueno, o sea, básicamente podemos ver el ejemplo de Palward, o sea, yo sé que a lo mejor Palward, es decir, no, no es exclusivo y demás, bueno, vamos a ver el de Starfield, o vamos a ver el de Forza Horizon 5, o el de Forza Motorsport, o cualquier otro juego que ahí sí haya sido exclusivo, Redfall no, porque es el niño, es el integrante feo de la familia que nadie quiere ver porque está malito, pero digamos que todos los demás juegos han sido un éxito, o sea, han tenido buenas calificaciones, han tenido inclusive hasta premios, no han ganado el GOTY, pero para mí el GOTY como que no es muy importante, es como que, como puedes decir que algo es mejor o peor cuando son cosas cualitativas, ¿vale? No es cuantitativo, o sea, si nos vamos en cuantitativo, pues en este caso Nintendo ganaría todo, 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 porque es quien vende más consolas, quien ha vendido más consolas en estos 8 años que lleva su consola, y obviamente tiene como que un público más grande que el de Sony y el de PlayStation, ¿no? Pero, pues así no se maneja, entonces todos son con cualidades que uno tiene esas preferencias, ¿no? A lo que quiero llegar, cada juego que saque Xbox actualmente va a ser un éxito, el siguiente de Zemos la va a romper, o sea, si no sabes cuál es este, está en Game Pass, pruébalo, es básicamente de una chica que, si no me recuerdo, es de las, una guerrera, es que ya lo jugué hace mucho, es una guerrera nórdica que tiene que defender su pueblo de saqueos y demás, y queda muy traumada de todo lo que vio en la guerra, y desarrolla como que esquizofrenia, entonces está muy genial ese juego, ahora va a salir su parte 2, y si vieron el anterior, este, ¿cómo se llama? Evento de Xbox, pues se ve que captura de movimiento, sonido 3D, te recomiendan tener unos cascos 5.1, para que puedas escuchar como las, este, las voces de la cabeza te están hablando a ti, y todo ese asunto, o sea, están haciendo las cosas bien, entonces, yo no veo sentido de esta decisión, lo único que van a hacer, salir es, esto es publicidad, bueno o mala, o sea, para Xbox, o sea, ellos podrían haber salido de, esto es mentira, y ya, lo mantienen justamente para que yo y otros que adoran ese contenido de TikTok, de Facebook, y de todo el planeta, están diciendo, oye, ya te enteraste de esto, oye, esto podría llegar, y si Sony, y si Nintendo, y si esto, y si aquello, yo siento de que si en algún momento hay algunas IPs de Microsoft, que las puedan prestar, no van a ser IPs principales, ¿a qué me refiero? Un Pentimen, podría ser, podría ser a lo mejor, inclusive como hemos dicho, un Hi-Fi Rush, que es un juego entretenido que podría quedar súper bien en Nintendo Switch, pero obviamente de eso, aquí de, no sé, un Halo, un Gears, un Starfield, un Sea of Dis, y estos tipos de IPs más grandes, eso sí lo veo imposible, y que yo te puedo apostar, no sé, esta pluma, a que eso no va a pasar nunca, entonces, espero no equivocarme, porque inclusive, si me llegara a equivocar, y esto saliera en otras plataformas, ¿qué más da? Yo sigo aquí en Xbox, Xbox, porque básicamente es súper pro consumidor, y si compro un juego, lo puedo poner en esta computadora, en otra computadora, la puedo jugar con mi hermano, la puedo jugar con un montón de personas, solamente con una sola compra, y con el Game Pass, más de lo mismo, y me permite un ecosistema muy padre que Nintendo, por eso yo lo dejé de jugar, porque se me medio estropeó la Nintendo, y perdí el progreso de mis juegos, y ¿sabes qué me dijo Nintendo? Ah, ¿qué crees, chavo? No, no hay respaldo en la nube, y yo de, pero si te estoy pagando la suscripción para el respaldo a la nube, es que curiosamente esos juegos que tienes, no los tiene, y es como de, entonces, ¿pa' qué me lo cobras? y Nintendo me dijo, pues ni modo, ¿pa' qué tú lo pagas? y, y, pues, tiene razón, entonces, son cositas así que me hacen quedarme en Xbox, y, pues, yo seguiré aquí en Xbox por muchos, muchos años, así que ya me expliqué muchísimo, yo los dejo, muchísimas gracias por todo, les mando un fuerte abrazo, y nos vemos en la próxima, eh, déjenme tus opiniones, ¿qué piensan ahí en la caja de comentarios? ¿bueno o malo? ¿piensan que estoy mal? ¿piensan que estoy bien? ¿apoyas, este, no, lo que quieras? tú coméntame, yo te voy a responder, ¿vale? nos vemos, cuídense, hasta luego, bye